Bueno, estamos reunidos aquí con el comité de cata del 20º ya túnel del vino, unas muestras excelentes, tuvimos la oportunidad de catar 67 vinos de 13 bodegas y yo creo que el nivel que tenemos es bastante alto. Tuvimos 16 blancos, 5 rosados, 13 jóvenes, 7 robles, 12 crianzas y otras 12 reservas y grandes reservas. Yo creo que el nivel de Valdepeña se está superando año tras año, el nivel de blancos fue excelente, el nivel de tintos y jóvenes excelente, el nivel de crianza y reserva, yo creo que podrá opinar ahora Carlos acerca de ello, pero yo creo que es importante desde acá hacer inmediatamente un llamado al túnel del vino, yo creo que es un escaparate muy importante para el vino de Valdepeña e invito a todas las personas de Valdepeña y su comarca a asistir a este túnel del vino que se va a realizar a finales de agosto y el primero de septiembre. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a José Luis sobre todo que año tras año organice un concurso tan bien preparado y al máximo nivel en cuanto a calidad de las muestras que se catan y sobre todo la preparación de este certamen de premios. Agradecerte a José Luis que nos invite otro año que estemos aquí con nosotros. Y bueno, valorar sobre todo la calidad de los vinos que hemos tenido la suerte de catar, especialmente quiero reseñar los vinos blancos, ha habido un nivel bastante alto y sobre todo también, y es la parte que me ha tocado valorar con mis compañeros, los vinos crianzas han sido un nivel muy muy alto, podemos decir que ha sido un nivel de vinos excelente con una calidad que, como ha dicho José Luis, año tras año se van mejorando. Es difícil en muchas ocasiones saber elegir cuáles son y por eso José Luis tiene la buena idea siempre de hacer una fase final en la que podemos elegir después de catar todos los vinos cuáles son los primeros y los mejores valorados. Eso es de agradecer. Y bueno, pues poco más. El comité ha estado compuesto por gente de todo tipo, profesionales del sector, estamos ingenieros, enólogos, ha habido sumilleres que vienen. Quería comentar eso, o sea, la calidad que tenemos en cuanto a los catadores. Hay sumilleres, hay ingenieros agrónomos, hay enólogos que trabajan en diferentes bodegas, en certificadoras, en salas de restaurante, en denominaciones de origen, en distintas compañías. Yo creo que el nivel que tenemos de catadores, muchos, muchos, muchos desearían tener este gran nivel que tenemos en este comité de cata del 20º túnel del vino.